En cuanto a la vacunación de las docentes, nosotros hace un tiempo, desde que comenzó la vacunación, que estamos comunicados con el Ministerio de Educación y de Salud para algunas docentes que están inscritas en el link de la provincia, pero que no les llega el turno desde el turnero para irse a vacunar. Esas personas, si eran titulares e interinas, ya fue hecho el reclamo y ya fueron vacunadas. Ahora, avanzamos ayer con las reemplazantes de corta duración, porque eran las que no habían ingresado en este turnero. Se inscribieron, pero todavía no estaban vacunadas. Entonces teníamos que elevar el nombre, el apellido, el DNI, y en qué escalafón de qué escuela están anotadas para que puedan ser citadas. No son tantas las que faltan vacunar. Tenemos un listado de 50 docentes, hay femeninos, poquitos masculinos, pero tenemos algunos y ya fueron elevados, así que aguardamos que sean llamados a la brevedad.